En la controversia originada porque no ha cumplido con la pensión alimenticia para su hijo Ángel Gabriel, Fernando Carrillo acusa a la madre del menor, Margiolis Ramos, no sólo de propiciar que el niño se distancie de él, sino de hacerse constante publicidad en los medios. El venezolano además intenta desacreditarla al afirmar que Margiolis tiene dos parejas. Y Fernando ha sacado bandera blanca con ella, es decir, ¿has vuelto de alguna manera a intentar dialogar? Totalmente he sacado bandera blanca, pero... Salió la madre a hablar mal de mí, que bla bla bla, hablar mal las cosas que haya dicho, pero eso para ella es lo más emocionante del mundo, salir en televisión un minuto es como que ¡guau!, ganarse un Oscar. Mi hijo tiene su cuenta abierta y yo lo único que quiero es ir a ver al juez para preguntarle y decirle no estoy de acuerdo con este dictamen de usted, me gustaría que lo revisáramos. Y lo que me toque hacer o pagar, lo pagaré, pero que me lo diga el juez en mi cara y yo también expresarle mi opinión en su cara, viéndonos a la cara y pues ahora la madre ha logrado un total distanciamiento de mi hijo y mío, que la verdad, mira, si dinero es lo que quiere, dinero le voy a dar. Pero ha hecho una tarea increíble para distanciarnos y los afectos se tienen que ir manejando a diario. No me puede estar llamando mi hijo para pedirme una camisa gu... O escribiéndome para pedirme una camisa gu... Eso solo se lo ha inculcado su madre que así piensa ella. Es interesada, es arribista, tiene dos novios. ¿Tiene dos novios? Willy Banfi en Argentina, multimillonario argentino, y Alfonso, no sé cómo se llama, es su novio casado en Miami. Esa es la realidad. Ahí lo tengo, ahí lo tengo todo con investigadores privados. No estoy diciendo una mentira. Y qué bien por ella. Los hombres podemos... Los hombres la mayoría tienen dos, tres novios. ¿Qué tiene de malo que las mujeres también tengan dos, tres novios? Digo una realidad. Y por eso tengo a mi hijo vigilado. Sé que no está pasando trabajo. Qué bien. Y ya él tendrá su cuenta independiente cuando tenga 18 años. Sobre el pago de la pensión, Fernando dijo... Ella dice que no has pagado la pensión. Eso sí, eso sí. Y yo dije que no le iba a pagar más porque me han abusado durante 10 años de mi vida. Han abusado al niño durante 10 años de su vida. Apenas a los 9 años lo llevaron al dentista por primera vez con una capa de sarro de casi 5 milímetros. Entonces sí, lo que veo es que habla mal de mí. Ya mi hijo cumplirá años. Vive en Miami a 50 minutos de vuelo. Que se venga a vivir con su papá, que va a quererlo en algún momento. En algún momento va a querer estar con su padre. Porque cuando está conmigo no se quiere ir. Entonces va a venir a buscarme. Aquí siempre va a tener un hogar, una casa, un padre que lo ama. Y pues ya el tiempo dirá las cosas. Fernando habló el día que acudió al consulado de Estados Unidos a solicitar una visa de trabajo. Que por cierto, le fue negada. Según dijo por la acusación de acoso sexual que una mujer de origen haitiano presentó en el 2015. Aunque antes había afirmado que era por haber dado positivo en el consumo de marihuana. Los gringos me dieron un permiso para consumir marihuana medicinal legalmente. No estoy haciendo nada ilegal. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!